No, 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 para nada, yo creo que ya no es más elite. Elite era cuando nosotros empezamos, nosotros nos sentíamos como que éramos parte de lo que vos decís, una tribu. Nos sentíamos como una casta especial. Hoy no, hoy es un deporte, es súper popular, está al alcance de cualquiera. Hoy es mucho más barato a lo mejor que comprarse un equipo de fútbol para jugar al fútbol o para jugar al tenis. Es económico, no tenés que andar cambiando permanente. Y ya te digo, vos tu tabla y el mar, ni olas necesitas, un cachito de olas y te divertís. Y está masificado a nivel mundial. Y en todas, vas a lugares del mundo donde vos no lo podés creer y hay surfistas. Y hay un turismo tremendo en el mundo. Mar del Plata mismo recibe cualquier cantidad de surfistas de Buenos Aires. O sea, ya hoy es popular. No es más elite. No, la ASAP ha hecho un muy buen trabajo. Estos últimos años ha hecho muy buen trabajo. Han mandado delegaciones a todos los campeonatos internacionales. De hecho, hemos logrado un campeón mundial el anteaño pasado. Han trabajado muy bien. Y que yo no esté en la ASAP, bueno, que es un tema circunstancial. De hecho, ahora nos presentamos en una lista y perdimos. Y yo había sido reconocido como socio honorario con cuatro o cinco más, creo que está Angelito, César Colombo. Los hermanos ayer, gente que ha sido representativa. Éramos cinco o seis que nos habían nombrado socios honorarios. O sea, de alguna manera hemos participado. Si bien no en las decisiones, sí en que ellos nos han incorporado, nos han considerado. Y bueno, ya te digo, nos presentamos en una lista y perdimos. Pero bueno, los vamos a controlar para que el año que viene, por ahí nos presentamos de nuevo. No, yo veo que hoy los chicos acceden muchísimo. Hay tres chicos ahora en Francia. Lele, Alejo, no, Alejo no, el hermano. Santiago. Santiago y Lucas. Hoy están en Francia compitiendo. Nosotros era una cosa loquísima poder ir a competir. Yo, para ir a competir, me fui de Mar del Plata a Lima en un Citroën para poder ir a competir un campeonato en Perú. Y hoy los chicos acceden a la competencia. Están esponsoreados. Y ya se están viendo resultados. Y bueno, y hay chicos más chiquitos, hay 12, 14, 15 años, que ahí se va a ver la diferencia. Los argentinos son buenos deportistas. O sea, tienen que, vamos a tener buenos logros. Sí, o sea, el gimnasio, hacer ejercicio, la vida sana. El surf tiene una particularidad. Es muy exigente. Es muy exigente. Cuando yo te decía que yo no tengo un adversario a quien ganarle, es cierto, pero yo en el agua estoy con Martín Paselli de un lado y Luquitas del otro. Y yo tengo que tratar de afanarle una ola a ellos. Entonces, ¿cómo hago para robarle una ola? No tengo que decir, déjame surfear una. Te la tengo que robar. ¿Y cómo tengo que hacer? Me tengo que matar en el gimnasio para tener, no te digo el estado físico que tienen ellos, pero por lo menos parecido a uno que salió a la noche y que se acotó tarde. Entonces, a ese tratar de robarle es muy exigente. Yo me doy cuenta que si yo no salgo a correr, no hago natación, no voy al gimnasio, no puedo surfear. Me gusta tanto surfear que hago el sacrificio, entre paréntesis, de hacer todas esas cosas. Pero me cuido muchísimo en lo físico. Hago todo. Corro, corro 12 kilómetros, voy a nadar, voy al gimnasio. Pero es necesario. No hay otra alternativa. Yo no puedo decirle a la gente que surfee y que practique. Además, más de uno me va a putear porque cada vez hay más gente en el agua. Pero realmente es un deporte que ya te digo que si te apasiona, si te enganchas, vas a tener que mantenerte en actividad permanente, entonces vas a llevar una vida muchísimo más sana. Yo lo veo a mi hijo, se levanta a las 4 de la mañana de noche para ir a surfear. Hoy se fue a surfear a las 6 y media. Esa persona hace vida sana. Necesariamente se tiene que contar temprano si quiere surfear. En una época nosotros, cuando nosotros empezamos con este deporte, nos perseguían mucho porque lo ligaban mucho con la droga. Y no tiene nada que ver con la droga porque el que realmente quiere surfear y quiere ser sano y quiere competir, como los chicos que vos me nombraste recién, tienen que tener una vida ordenada. No pueden drogarse y después a las 6 de la mañana que están en el agua porque no se puede. Entonces esa es una buena, para los chicos jóvenes, es una buena aproximación a una vida sana. Empecé a surfear. Empecé con el body, seguí con la tabla. Y yo tengo ya mis nietos que ya están dándole. Banu es la escuela de estética con orientación holística. Abierta la inscripción al segundo cuatrimestre. La Rioja 2071. Cuarto piso. Oficina 2. 491-4285. www.escuelabanu.com.ar ¿Viste toda esa información que a veces pasas de largo? Sabemos de eso. Gimnasio New Body. 29 años cuidando tu salud y estética. Aerolocal, salsa, reggaetón, kangoo jumps, aebo. Todo por 160 pesos. Y tu saingo 4.335. 472-0948. Ya se vive la edición 2013 de la Maratón Ciudad de Mar del Plata. Informes e inscripción en www.maratón.mardelplata.gov.ar Instituto Andrea Fusela. Pilates, fitness, salón cardiovascular y estética. 1 de mayo 1015. Esquina Libertad. Teléfono 475-5445. Conectá con tu sentido. Llegó el momento de la despedida. Te recuerdo, 5 de octubre, Crowbar, Luces en Movimiento, Evento Solidario. Ahí tenemos que estar para ayudar a la Fundación Fara Austral a recolectar dinero para comprar zapatillas. Nosotros nos encontramos la semana que viene con mucho más fitness y salud. Miércoles 20 y 30, jueves a las 14 y sábados a las 12 por la pantalla de cablevisión. Te espero. Mucho movimiento, mucha energía. Chau. 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 Gracias por ver el video.